Shakira se va a casar al fin y esto es todo lo que se sabe sobre sus planes de boda. Hola, ¿qué tal, speakers? ¿Cómo están? Shakira y Joran Piqué, a pesar de no haberse casado, son una de las parejas más estables del entretenimiento, pues luego de más de 10 años que llevan juntos, tienen dos hermosos hijos, Sasha y Milan, y siempre se han dejado ver como una familia que se apoya en absolutamente todo, además de acompañarse en todos los eventos más importantes. A pesar de toda la estabilidad que tienen como pareja y como familia, estos dos famosos no han llegado al altar. ¿Será que estaban dudando de su relación? Bueno, la realidad es que Shakira nunca estuvo afanada por llegar a ser la esposa del futbolista, pues para una entrevista que dio para 60 Minutos, la colombiana afirmó que el matrimonio me aterra, no quiero que me vea como su esposa, prefiero que me vea como su novia, su amante, un poco como la fruta prohibida, quiero mantenerlo alerta, que piense que todo es posible, dependiendo del comportamiento, lo que dejó claro que por supuesto su complicidad iba más allá del altar, además de querer mantener esa chispa intacta. Pero parece que las cosas ahora han cambiado un poco y luego de tantos años de relación, estarían dispuestos a por fin dar el sí en frente de Dios, pues el ex-manager de la colombiana ha hablado para el programa Suelta la Sopa y afirmó que en este momento los planes están muy vigentes respecto a la boda y no extrañaría que en cualquier momento esto sea una realidad. La Shakira que está con Gerard es la mejor que he visto, tiene dos hijos preciosos, uno es artista y el otro es más intelectual, yo creo que ambos tienen de Shakira todo. En mi opinión, yo a los dos los veo más artistas que deportistas, los papás de Gerard los adoran y justo ayer me preguntó qué opinaba de él y dije, cuando una persona saca lo mejor de ti es porque es excelente ser humano, afirmó. Sin embargo, también dejo claro que dicho tema no se ha tocado al frente de él, ni sabe ni hay fecha o no, simplemente es un tema de conversación que ya se ha puesto sobre la mesa. Así que tendremos que esperar si finalmente esto llega a ser real y finalmente podremos ver a la pareja como marido y mujer. Por ahora tendremos que conformarnos con verlos en redes sociales, especialmente a Shakira que constantemente está compartiendo vídeos divertidos de cómo lleva su maternidad y cómo es su relación con los chicos, que aparte de tener la misma belleza de sus padres, tienen la misma personalidad, pues no les da pena absolutamente nada y tienen el talento no solo de conquistar a la gente con su gracia, sino también las cualidades del baile, pues han conquistado los corazones no solo de los seguidores, sino de los famosos amigos cercanos de la familia. Pero bueno, speakers, déjenme saber qué piensan de los planes de Buda. ¿Será que finalmente llegarán al altar o seguirán siendo novios después de tanto tiempo? ¿Qué les gustaría a ustedes? Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. ¡Suscríbete al canal!